Hace días que tú ya no me hablas Llegas tarde y sin cenar te acuestas Y me das la espalda para no abrazarme Y das vueltas y más vueltas ¿Por qué no quieres hablarme? ¿Qué te pasa? Cuéntame amor mío ¿Quién me está robando tu cariño? ¿Quién se está llevando toda tu alegría? Tu sonrisa y tus caricias Y tu amor de cada día ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Dónde te espera? ¿Cómo se viste? Déjame verla Déjame hablarle de mujer a mujer ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Dónde te espera? ¿Cómo se viste? Déjame verla Déjame hablarle de mujer a mujer ¿Cómo se llama? Dime qué motivo yo te he dado Para que te apartes de mi lado Si te he dado siempre toda mi ternura Porque te amo con locura Y tú sabes que no miento ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Dónde te espera? ¿Cómo se viste? Déjame verla Déjame hablarle de mujer a mujer ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Dónde te espera? ¿Cómo se viste? Déjame verla Déjame hablarle de mujer a mujer ¿Cómo se llama? 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 Gracias por ver el video.